La tarde de este lunes se incendió una pipa de gas en Insurgentes Norte, a la altura del paradero de Indios Verdes en la Ciudad de México, que provocó la detención del tráfico vehicular. Se informa que la circulación nuevamente fue abierta al público luego de la extinción del fuego y la remoción del vehículo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SCCDMX, del heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, SCIRC, laboraron en el lugar para extinguir el incendio ocurrido en la pipa de gas. La pipa se incendió a la altura del paradero de Indios Verdes en la Alcaldía Gustavo Amadero, en Insurgentes Norte. Las autoridades detuvieron la circulación vehicular para evitar accidentes en la cercanía del vehículo que se siniestraba, a partir del eje 4 Norte para agilizar la llegada de las unidades de emergencia. La circulación del sistema de transporte Mitrobús también fue detenida en el sector. A través de su cuenta oficial, personal del heroico Cuerpo de Bomberos informó que se logró extinguir el incendio del pipa ocurrido en la colonia Tepeyac, a donde también acudieron miembros del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM.